Bienvenido, vamos a iniciar nuestra unidad 1. En este recorrido maravilloso te darás cuenta cómo las migraciones realmente han transformado el mundo. En este caso específico vamos a hablar de los neandertales y los cromañones y te darás cuenta cómo fueron sus migraciones las que produjeron cosas tan increíbles como que se pobló el mundo a partir de ellas. También vamos a hacer un recorrido por las migraciones de los griegos y de los romanos y en estas maravillosas migraciones te darás cuenta de cómo de ahí venimos. Sí, efectivamente, aunque estemos hablando de hace miles de años podrás ver cómo nombres, costumbres, idiomas y hasta creencias son producto de estas migraciones. ¿Estás listo para emprender este viaje?